Buscan pistas para encontrar el origen del devastador incendio que ha calcinado 1.800 hectáreas, la mitad, en Navarra el fin de semana. Acompañamos al equipo de la Policía Foral que investiga sobre el terreno. Los agentes trabajan con la principal hipótesis de que el fuego fue provocado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el primer día de trabajo en zona de montaña, ya que ayer fue imposible por la lluvia. Allí se encuentra nuestro compañero Sergio Jiménez. Cuéntanos. Así ha quedado el monte después del incendio inédito de este fin de semana. Principalmente vegetación y arbolada ha sido lo más afectado. Ahora todas las hipótesis están abiertas y se investiga el origen del incendio, si ha sido provocado o de forma natural. Todavía no podemos determinar si ha sido fortuito, si ha sido provocado. Sí que parece que la actividad humana está detrás. La cosa es llegar a eso, llegar a saber que era una persona y cuál era la motivación real. Bueno, y un día más. Muy pendientes de la situación de la pandemia y de los nuevos cribados. La novedad nos lleva a un centro escolar en Alsaso, a donde se va a realizar un cribado al profesorado después de que se hayan detectado 10 positivos en la localidad. Por cierto, que la cepa británica podría estar detrás del brote en el Colegio Liceo Monjardín de Pamplona, donde se están realizando PCRs a todo el alumnado y educadores. Es verdad que parece ser que viene además de cepa británica, que la contagiosidad es mayor. Y hoy, como no, recordaremos qué pasó aquel 23F del que se cumplen 40 años. Acto institucional en el Congreso, en el que el rey Felipe VI ha destacado el compromiso y la firmeza de su padre para que el golpe del 23F fracasara. Un momento histórico que recordaremos con un político navarro que lo vivió en primera línea. Hemos visto tantas veces las imágenes que pensamos que las habíamos visto allí. No, no. Allí nos lo contaron después. Y el equipo más en forma de primera, el Sevilla, se interpuso en la buena racha de Osasuna, que no pudo enlazar su tercer triunfo liguero, ni tampoco el tercero consecutivo en el Sadar. Pero Arrasate, abogaba y anoche por pasar página y centrarse en el partido del sábado en Vitoria. Así se ha visto esta mañana en Tajonar el primero de los cuatro rivales directos a los que se enfrentarán en las próximas cinco jornadas. Tiene que durar nada, nada, porque el sábado tenemos un partido muy importante donde ya vamos con desventaja. El Alavés desde ayer ya está pensando en nosotros y nosotros no nos tenemos que poner ya en clave Mendizorroza porque es un partido súper importante para nosotros.